Es la idea de hoy, porque el gobierno sigue si dan pie con bola, no da pie con bola, está atrapado sin salida. Entre los varados, varados, varados significa que no se puede mover, y las vacunas sin aplicar. Atención que hay un fuerte debate interno, no sé si ahora mismo, o dentro de un rato, dentro de las próximas horas, mañana, va a haber una reunión de expertos de nuevo en el gobierno. Pero hay una fuerte interna en este momento entre Alberto, Cristina y Kicillof. ¿Cerca del presidente están buscando la manera de volver para atrás o hacerse los distraídos con la medida? Atención con esto, ¿eh? ¿Quieren echarle el fardo a los gobernadores para que cada distrito se haga cargo de sus propios varados, regresados, aislados? Hay algunas preguntas incómodas que los impulsores del cepo aéreo no pueden responder. Por ejemplo, ¿por qué se determinó un cupo de 600 argentinos por día para reingresar al país? ¿No? De 700, 800. No hubo lógica. ¿Sabés lo que hicimos nosotros? Preguntamos, nuestra profesión preguntó. ¿Sabés qué responde? No, lo hicimos así porque, ¿viste cómo en cada avión entran aproximadamente 300 personas en un avión comercial? Dijimos dos aviones, solamente. Es la lógica de la motosierra, como dijo el diputado nacional Javier Campos. Motosierra... Nosotros preguntamos, nosotros preguntamos, ¿por qué impusieron el cepo de 600? Y dijeron, no sé, vamos viendo, es simbólico. La capacidad de transporte de dos aviones por un día, esa es la lógica. Después, ¿cómo se eligen esos 600? Yo soy periodista y soy desconfiado. ¿Cómo se descartan las 1.400 personas que venían hasta hace un ratito desde el exterior y ahora son solamente 600? ¿Habrá, como nos tiene acostumbrado el gobierno, pasajeros de regreso VIP? Yo desconfío, me lo pregunto, espero que no. Goyán dice que en realidad los varados no son más que 10.000. Acá tiene un lío con los números. En el gobierno nacional dicen que son como 25.000. ¿Cómo cuentan eso? No preguntan, debe estar sistematizado eso. La gente de la Cámara de Líneas Aéreas, hoy hablamos tempranito de la mañana, vos después hablaste con otros... Con el vicepresidente IATA. Bueno, yo hablé con el presidente de la Cámara de Líneas Aéreas. Están trabajando al 2% de la capacidad. Ahora Pablo, Rossi y Martín Testán nos van a decir qué significa esto. Parece que impacta en el dólar también. A ver, no pueden vender pasajes ni planificar porque en el gobierno no les informan cuándo va a terminar esto. Y dice, ponele, no es Julio. No se pueden vender pasajes así. ¿Cómo ponele? Hay gente que quiere o que necesita irse. Pero como decía Laura Di Marco ayer acá con nosotros, y Johnny volvió a la idea, siempre buscan los culpables en otro lado. ¿Vos cuando vas a la histórica? Primero son los runners. Ayúdame. Después los asados. Después las escuelas. Después los chetos. Bueno, antes eran los chetos, ¿te acordás de Zain? El Golf. El Golf también. No, los chetos fueron los primeros que trajeron el primer virus en los aviones. Exactamente. ¿Te acordás de los chicos que se cambian el barbijo? Más amiguita. Más amiguita. Ahora en Miami, los que están de vacaciones en Miami, la verdad es que tomaron la decisión de tapar el sol con la mano. Ahora Regasoni les va a explicar. Porque, a ver, no van a parar la propagación de la delta en todo caso solamente con eso. Quizá la identifiquen un poco. Yo no soy quien para decir que no. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que el plan de vacunación sigue siendo un fracaso. Porque hoy sigue habiendo 4 millones y medio de dosis en la heladera. Había 3 millones hasta hace un par de semanas. Porque el ritmo de la vacunación no se entiende. Hoy una nota de Pablo Sigal en Clarín. Bueno, un día te vacunan a 380 mil personas. Y vos decís, bien, estamos en la línea de otro día 100 mil. Un día te hacen 110 mil test, otro día 60. ¿Quién cranea esto? Hablemos de la curva. Los contagios siguen en el mismo nivel. El 24 mil, alrededor de los 24 mil bajaron un poco. Pero la cantidad de muertos diarios está aumentando. Yo lo pregunto, porque no lo sé. ¿Cuántos habrán muerto por la falta de la segunda dosis? Y todavía se dan el lujo de responder con chicanas. Como María Teresa García, la jefa de ministro de gobierno de la provincia. Una incondicional de Cristina. Quien ante la pregunta de un colega nuestro en la radio. Que le dice, ¿qué podría pasar cuando Macri regrese al exterior? Escuché lo que responde. Me la pregunta a mí. Usted me dice que me lo deja a mí. Señor Macri, mire, usted tiene cinco hoteles para elegir. Tiene que ir a un hotel. Porque es un ciudadano como cualquiera de los que ha ido a Brasil. Sí, de vacaciones. Cuando salió del país, en medio de una pandemia mundial, donde nos vemos todos los días como los países muy avanzados en su vacunación dan marcha atrás con las medidas y vuelven a restringir. Si yo me quise ir a la costa de Brasil a la playa, y firmé un conocimiento y una responsabilidad en una declaración jurada, que cuando vuelva me tengo que hacer cargo de mi decisión y de las medidas restrictivas. Y Macri, Macri, el ciudadano Macri, como cualquier otro, si salió del país cuando vuelva, va a tener que...